Reglamento de contratación Para ingresar al curso en línea Reglamento de contratación, debe seguir los siguientes pasos. En un navegador web, preferiblemente Google Chrome, ingresa la URL que aparece en pantalla. Y haz clic en el botón Matricularme. Has ingresado a la plataforma. Observa el curso Reglamento de contratación. Y verifica que en la parte superior derecha de la pantalla diga Usted se ha identificado como, acompañado de tu nombre. De esta manera sabrás que estás matriculado en el curso.